Música Un saludo, buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy por unanimidad la modificación de la ordenanza reguladora de la Feria de Almería y del rodaje de productos audiovisuales en la ciudad. Así como la denominación del pabellón Distrito 6 como pabellón Jairo Ruiz. El equipo de gobierno ha llevado a pleno cuatro puntos más sobre modificaciones presupuestarias por valor de más de 5 millones y medio de euros que han sido aprobadas con los votos favorables de Partido Popular, Ciudadanos y las abstenciones de Izquierda Unida y Partido Sudarista. La concejal María Vázquez ha destacado que es una buena noticia tener un remanente de más de 10 millones de euros de los que se destinarán más de 600.000 euros para diferentes inversiones. Quiero trasladarle al ciudadano un mensaje, al almeriense un mensaje positivo. El dinero se reinvierte, se escucha a los ciudadanos, sabemos cuáles son las demandas. Ahora en los puntos posteriores se va a poder ver que el dinero sobrante de otras actuaciones se reinvierte y se destina de nuevo a obras que se van a realizar en los barrios, obras que los ciudadanos, los almerienses nos han dicho que les gustaría que se realizase y nosotros estamos reinvirtiendo el dinero para que no se deje nada sin gastar. Y hoy les hablamos del Día de los Museos, una efeméride que se celebrará este próximo viernes. Pero en el caso de la ciudad de Almería ha conseguido alargar para que los amantes de los museos puedan disfrutar de más actividades. De hecho, comenzarán este mismo jueves y estarán vigentes hasta el sábado. El día 17 arrancará con un aperitivo del dúo acrobático de música y baile y animación, que estará a las 12 en una zona de peatonal del Mercado Central, en la Chambre, en la Plaza del Educador y en la Puerta de Puchena. El viernes, además de las visitas guiadas, se habrá también que realizar cuentacuentos y conciertos de música de cámara en el Museo de Doña Paquita. Las actividades del sábado nos las cuenta el propio concejal de Cultura, Carlos Sánchez. El sábado, además de la visita guiada en los refugios, o sea, de la guitarra y casa del Tumitip, algunas de ellas, por cierto, ya les adelanto, que van a ser teatralizadas. Por la mañana, como he dicho al principio de mi intervención, la mañana la vamos a tener, evidentemente, bueno, pues enfocado a ese público más infantil. Entendemos que los protagonistas van a ser los niños. Y vamos a hacer diferentes talleres infantiles en la Casa del Poeta, en el Museo de la Guitarra, en el Centro de Interpretación Patrimonial, en Doña Paquita y en la Casa del Cil. Se lo contábamos al principio de nuestro informativo. El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy por unanimidad la modificación de la ordenanza reguladora de la Feria de Almería y del rodaje de productos audiovisuales en la ciudad. Las modificaciones presupuestarias, por valor de más de 5 millones y medio de euros, han sido aprobadas con los votos favorables del Partido Popular y de Ciudadanos y las abstenciones de Izquierda Unida y Partido Socialista. Los funcionarios del área de Hacienda del Ayuntamiento de Almería han recibido hoy la felicitación del equipo de gobierno por su celeridad y eficacia para hacer posible el remanente de casi 11 millones de euros. Quiero trasladarle al ciudadano un mensaje, al almeriense, un mensaje positivo. El dinero se reinvierte, se escucha a los ciudadanos, sabemos cuáles son las demandas. Ahora, en los puntos posteriores, se va a poder ver que el dinero sobrante de otras actuaciones se reinvierte y se destina de nuevo a obras que se van a realizar en los barrios, obras que los ciudadanos, los almerienses, nos han dicho que les gustaría que se realizase y nosotros estamos reinvirtiendo el dinero para que no se deje nada sin gastar. A pesar de todo, de verdad, vamos a seguir creyendo en ustedes, desde Ciudadanos. Y le vamos a votar a favor, y le vamos a votar a favor, claro, porque no puede ser de otra manera, porque somos congruentes, porque somos sensatos, señora Román, porque parte de lo que nos traen aquí hoy son exigencias que se firmaron en un documento en el 2017. Desde la oposición se asegura que con esta forma de gestionar del equipo de gobierno se han perdido muchas obras y puestos de trabajo. Somos conocedores de que superar es obligatorio cerrar un ejercicio económico pero lo que no es obligatorio es lo que ustedes dibujan en el presupuesto y los compromisos que ustedes adquieren con los ciudadanos de esta ciudad. Por tanto, ustedes se están comprometiendo cuando diseñan y dibujan un presupuesto a hacer una serie de actuaciones que luego incumplen, con lo cual están defraudando a los vecinos de Almería. Ustedes deberán agradecerle a los dos grupos de la oposición, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, que después de toda la crítica, al final le votan a favor estos puntos, y nosotros nos vamos a abstener. Esa también es una diferencia política, clarísima. Un remanente que se traducirá en una inversión superior a los 660.000 euros para obras como la pasarela de pescadería, caminos rurales, refuerzo en la Rambla de Bellavista o amortización de préstamos. Uno de los puntos que se ha conseguido en la unanimidad de toda la Corporación Municipal ha sido el del cambio del nombre del pabellón Distrito 6, que ahora, a partir de ahora, pasará a llamarse Pabellón Jairo Ruiz. Lo que sí que me gustaría reseñar es que una mañana, un domingo, un lunes, nos encontramos con una noticia en prensa por parte del equipo de gobierno, del alcalde, diciendo que, bueno, que, dando por hecho, que el equipo de gobierno le ponía el nombre al pabellón. Entonces, me gustaría reseñar que esto fue una propuesta de la Asociación de Vecinos de La Palmera y que, hombre, que creo que es una falta de respeto a apropiarse de esa propuesta. Y, bueno, lo único que hizo el alcalde, y yo también que estaba presente, aprovechando la visita de Jairo, que estuvo disputando el Duarlón, le hicimos la promesa y le hicimos la confirmación de que, bueno, que desde el plenario se iba a presentar la propuesta para que la petición de la Asociación de Vecinos de La Palmera de cambiarle la denominación del pabellón distrito y que pasase a denominarse pabellón Jairo Ruiz, que lo íbamos a presentar, y esto es lo que hemos traído aquí. Nosotros no nos hemos apropiado de nada. El momento más tenso del pleno se ha vivido entre los líderes de Ciudadanos y Ciudad Unida, que se han enzarzado en un debate sobre la abstención en los puntos referidos a las modificaciones presupuestarias. Ya la ciudadanía tiene el tema claro. Mire, con ese discurso que usted abandera, que es un discurso de la izquierda, pero no es un discurso del momento, es una izquierda, de verdad, ese discurso está trasnochado. Y le explico por qué. Mire, y le explico por qué y le argumento su incongruencia. Con ese discurso, usted, tenemos el problema que hay en este país, que no hay un presupuesto aprobado. Ustedes son más de derecha que el Partido Popular. El Partido Popular está a su izquierda. Y ustedes tienen una hoja de ruta que no son capaces de decirla, pero tienen posiciones políticas más duras que el Partido Popular. Por lo tanto, nosotros no nos ponemos de perfil, decimos lo que tenemos que decir. Y no digamos porque es mejor ser coherente en política que no oportunista en política. Y eso a nosotros nunca nos lo dirán. Dejamos el pleno municipal y les hablamos ahora de la conexión ferroviaria con el puerto o la llegada del AVE Almería y la importancia del corredor mediterráneo, que son los principales asuntos que se han abordado en el encuentro mantenido esta mañana entre representantes de la Autoridad Portuaria y la Mesa del Ferrocarril. Representantes de la Mesa del Ferrocarril ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Autoridad Portuaria para plantear una de las principales reivindicaciones de esta plataforma, como es la conexión ferroviaria con el puerto de la ciudad. Desde la Mesa reprochan que aún se desconozca el diseño y trazado de esta futura conexión y el modo de financiación que se va a llevar a cabo para asumir este proyecto. Hay bastantes dudas desde el punto de vista de que no tenemos un anteproyecto, no se sabe el trazado de la conexión, cómo va a ser. Se habla de que la adjudicación para la financiación de la obra puede venir a través de los fondos de puerto del Estado. Entendemos que la financiación debe pasar por unas partidas que estén contempladas en los presupuestos generales del Estado y esta ciudad necesita imperiosamente que sea gran asignatura pendiente, que la conexión de la estación con el puerto y, por supuesto, la finalización de la alta velocidad en la provincia se lleve a cabo lo antes posible. Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria exige un compromiso oficial por parte del Ministerio en el que se contemple esta conexión y recuerda también la importancia de avanzar en el corredor mediterráneo. Por lo tanto, yo pido que se decida, que se comunique oficialmente cuál es el diseño de trazado que oficialmente se ha decidido para que todos podamos, en todo caso, incluso alegar y podamos seguir avanzando. Y además, yo siempre lo digo y lo vuelvo a reiterar, aparte de esa conexión ferroviaria, el puerto necesita otra cosa, es que se avance en el corredor mediterráneo y en la alta velocidad y es que se acometa la mejora en la ejecución de lo que es la línea central de ferrocarril porque es fundamental para el transporte de mercancía. Desde la mesa del ferrocarril insisten en poner en marcha distintas acciones para que el Ministerio de Fomento fije su compromiso oficial sobre este proyecto. Se lo contábamos en nuestros titulares, este viernes se conmemora el Día Mundial de los Museos y en Almería se va a extender también al sábado 19 para que de esta forma se puedan alargar todos los actos conmemorativos. Este año gira en torno a museos interconectados, buscando públicos nuevos. Comenzarán las actividades el jueves día 17 con un aperitivo, el dúo acrobático de música, baile y animación, que estará de 12 a 1 en la zona peatonal del Mercado Central, en La Chambre, en la Plaza del Educador y en Puerta de Purchena. El viernes, además de las visitas guiadas que habrá, también se realizarán cuentacuentos y conciertos de música de cámara en el Museo de Doña Paquita. Las actividades del sábado nos las explica el propio concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez. El sábado, además de las visitas guiadas en los refugios, el Museo de la Guitarra y Casa del Cine y Cip, algunas de ellas, por cierto, ya les adelanto, que van a ser teatralizadas, por la mañana, como he dicho al principio de mi intervención, la mañana la vamos a tener, evidentemente, bueno, pues enfocado a ese público más infantil, entendemos que los protagonistas van a ser los niños, y vamos a hacer diferentes talleres infantiles en la Casa del Poeta, en el Museo de la Guitarra, en el Centro de Interpretación Patrimonial, en Doña Paquita y en la Casa del Cine. Y esta mañana también se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Almería y la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. Con esta rúbrica, el consistorio almeriense se compromete a aportar 120.000 euros para el diseño de la Semana Santa almeriense. Se trata de poner en valor una fiesta que cada vez atrae a más turistas y reporta un mayor beneficio económico a la capital. Desde el consistorio recuerdan que este año, además, han solicitado la Declaración de Interés Turístico Nacional. La presidenta de la agrupación, Encarne Molina, ha agradecido el trabajo tan importante que están elaborando desde el consistorio almeriense para seguir construyendo una Semana Santa que es muy joven, pero que cada vez pega más fuerte. En los últimos tiempos ha hecho un trabajo muy serio que ha redundado en beneficio de todos los almerienses. Fruto de ello es la consolidación de un modelo de Semana Santa que creo que ha aceptado por todos, admirado por muchos y que nos ha llevado, entre otras cosas, a solicitar esa Declaración de Interés Turístico Nacional para la misma. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque la Semana Santa es algo que le pasa a la ciudad de Almería todos los años, algo objetivamente bueno para Almería, porque supone creación de puestos de trabajo, porque supone dinamismo económico. Para nosotros es algo muy importante, es un acontecimiento muy importante porque la firma de este convenio, que realmente es formalizar de alguna forma lo que estamos haciendo, sobre todo el trabajo que se está realizando conjuntamente con el ayuntamiento, sobre todo en los últimos años. Y bueno, pues contentos porque digamos que es un paso muy importante. El alcalde de Almería deseó un buen peregrinaje a todos los romeros almerienses que partían hacia el Rocío. Más de un millar de almerienses acompañarán a la Virgen del Rocío a la aldea de Almonte, en Huelva. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, despidió a la hermandad del Rocío de Almería en el inicio de su camino desde la capital hacia la aldea onubense de Almonte y deseó a los romeros un buen peregrinaje. Fernández Pacheco, acompañado de varios miembros del equipo de gobierno municipal, trasladó al hermano mayor de la hermandad del Rocío de Almería, Juan José Salvador, y a todos los romeros su deseo de que tenga un feliz camino y una feliz estancia en la aldea. Y se ha convertido ya en una feliz tradición. Esta hermandad tiene ya muchas soleras, son muchos los almerienses que la siguen y es por eso que las administraciones públicas, el ayuntamiento y por supuesto su alcalde siempre estarán a su lado. son muchos los años que venimos acompañándolos en esta misa, en la tradicional procesión que hay justo después, deseándoles lo mejor en el camino. Son una familia, son gente estupenda, que viven su fe y su devoción de una manera muy sana y muy especial y la verdad que encantado de poder acompañarles. El camino lo hacemos exactamente en 211 hermanos, en lo que es el camino, pero allí ya que sepáis que en la aldea ya hay alrededor de 100. La verdad es que la emoción nos invade y sobre todo la fe, que es la que nos está haciendo valer en estos momentos, porque hay que estar muy dentro para ver la emoción que se vive. Yo hay caras que expreso, miro y las veo con alegría, pero muy emocionado. Tras la celebración de la cubristía tuvo lugar la procesión que visitó las iglesias de Santiago, Catedral y Virgen del Mar, para posteriormente celebrar una comida de convivencia en el Parque de las Almadrabillas, antes de partir hacia Adra, donde pernoctaron para salir rumbo al monte. Será el próximo jueves cuando esté previsto que hagan su entrada en la aldea Los Peregrinos de la Hermandad del Rocío Almeriense. Almeria rindió homenaje a Concha Velasco con grandes aplausos en un auditorio a rebosar. El funeral permitió compartir la gira de despedida del artista en una comedia junto a Antonio Resines y una cuidada escenografía. En la representación, en la que en el fondo se interpreta a sí mismo, Concha vuelve a dar una clase de interpretación, majestuosa, técnica y emocionalmente, generando una empatía con todo el público. Acompañada por otro artista con una extensa trayectoria profesional, como es Antonio Resines y los actores Clara Alvarado, Cristina Abad y en Manuel Medina. Todos brillantes. Dirigida y escrita por el hijo de la actriz, Manuel Velasco, es la última gira de Concha Velasco. Por tanto, Almería ha tenido la fortuna de formar parte de una gira histórica, un homenaje colectivo, la despedida de nuestra gran Concha. ¿Estás saltando antes de la carta? ¿Qué parte de mi información? Pues no, no, no es una carta, maldita, no es una carta, es un testamento. Ah, que la abuela nos ha dejado un testamento. La abuela nos ha dejado cosas que figurarán en un testamento. Dejar un testamento es dejar un trozo de papel. ¡Suscríbete al canal!